Tras un año difícil y lleno de contrastes, agradezco por cada bendición. Gracias por lo que fue y por lo que no fue, por las derrotas convertidas en lecciones, por las puertas que se cerraron y por las que se abrieron. Gracias por la salud, por la familia, por el amor, por los amigos, porque en medio de todo he tenido la oportunidad de salir adelante. Gracias por este tiempo que ha sido el indicado para reflexionar, porque he vuelto a valorar las pequeñas cosas, porque he aprendido a vivir sin complicaciones y a soltar lo que no me hace bien. Hoy hago las paces conmigo para iniciar un año lleno de paz y de amor. Feliz año 2022 Elegí Cook